Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte Y no entiendo como sabes cuando estoy bien, vienes a destruir Me muero por tocarte, me muero por sentirte Me muero por abrazarte y del recuerdo El saber que te me fuiste, pero ya no quiero recordar Saber que tú no estás, me hace daño y no me deja continuar Devuélveme la vida que te llevaste un día Devuélveme la risa la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma en compañía de la calma Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda tu inocencia No quiero ya cantarte, no quiero ya pensarte No quiero hacerme daño imaginando mi futuro a tu lado La verdad, no me siento tan mal cuando me olvido un poco de ti Y descansa mi sufri Devuélveme la vida que te llevaste un día Devuélveme la risa la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma en compañía de la calma Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda tu inocencia Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda tu inocencia Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda tu inocencia Pero debo admitir que si fuera por mí Hace tanto tiempo amor, estaría junto a ti Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda tu inocencia Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda tu inocencia Gracias